En el día de hoy, el COE anunció el operativo, el operativo se llama, como se llama Vivienda Feliz, el operativo Conciencia por la Vida, es el operativo de Semana Santa. ¿Y qué es el COE? ¿El Centro de Operaciones de Emergencia? El Centro de Operaciones de Emergencia, que dirige nuestro amigo, el general Juan Manuel Méndez. Es importante señalar porque desde hace más de un mes, el COE viene hablando sobre este operativo. Señor, es un operativo que implica 48 mil personas trabajando en Semana Santa. La mayoría de ellos voluntarios. La inmensa mayoría voluntarios. Pero no solamente eso, la complicación logística. Que implica coordinar 48 mil personas, ni siquiera los partidos políticos de este país, en el día de las elecciones, movilizan tantas personas juntas. En tema de logística a nivel de la totalidad de los puntos del país. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cada vez más se van adquiriendo experiencias, elecciones aprendidas para poder cada vez más brindar condiciones de seguridad. Ya el COE está anunciando los listados de los balnearios que van a ser cerrados. Una de las preguntas que yo me hago es por qué si son tan peligrosos no están cerrados todo el tiempo. Esa es otra discusión. Pero en el marco de esa rueda de prensa que dio el COE, el COE la dio en Senasa. En la dirección de Senasa. Y me place mucho que sea así porque implica también la coordinación necesaria que tiene que existir entre entes del Estado. Que están alineados a un mismo fin que es procurar la salud y la seguridad de la ciudadanía del pueblo mexicano. Y en ocasión de Senasa y del señor, del doctor Jacín. Queremos hacer constancia de este señor, este botiquín que nos han hecho llegar al día de hoy. Que parece un botiquín de lo que llevan en las misiones de la NASA por lo menos. Un botiquín. Para curar a los extraterrestres. Para curar la lava y dogría. Súper complejo. Súper complejo lo que está mirando en la televisión. Súper complejo este botiquín. Y más que un botiquín que nos envía Senasa muy cortesmente el día de hoy. Es un recordatorio de la necesidad de estar preparados. Y de estar preparados implica no solamente tener a mano estos botiquines. No porque la ley de tránsito nos lo pida que lo tengamos en los carros. Es que tenemos que tenerlo en nuestras casas. Así como tenemos que tener extinguidores de oxígeno, extinguidores de incendio en nuestras casas. Un botiquín es la diferencia entre la vida y la muerte. La rapidez con que se actúa. Entonces, realmente, otra de las cosas que tenemos que estar preparados es en contar, como todos, de cara a esta Semana Santa, cuál es el estatus de nuestro sistema de cobertura. Y ahí entra Senasa. Santiago Jacín decía hoy la importancia de que los jóvenes, hablaba de 17 mil jóvenes que están incorporados en el sistema, ahora mismo nuevos. ¿Cuál es el estatus de su seguro ahora mismo? Por ejemplo, a veces un pequeño seguro tan contundente y tan firme como Senasa puede ser la diferencia, no solamente entre la vida y la muerte, sino entre pasar un mal trance de manera satisfactoria o pasar un mal trance de manera ruidosa y perniciosa. Entonces, tú dices un pequeño seguro, pero tú sabes que Senasa... Yo no me refiero al tamañito de la tarjeta. Pero este pequeño seguro, que es Senasa, ese pequeñito seguro, señor, es un seguro formidable. Es un seguro que tiene una capacidad de respuesta de primer nivel para toda la ciudadanía. Y entonces, nos sumamos al llamado del doctor Jacín en el sentido de que antes de usted irse a disfrutar de Semana Santa, no solo lleve su botiquín, no solo le haga caso a la directriz del COE. O sea, verifique en su cartera si usted tiene ese seguro. Y si usted no tiene ese seguro, actualícelo. Y si usted no tiene ningún seguro, está... hay muchas opciones en el mercado, pero está esta. Y esta realmente responde. Esta, de hecho, si usted no lo tiene o tiene alguna dificultad, puede llamar. Ellos están ofreciendo un servicio a las 24 horas del día. Y el teléfono que pueden usar es el 809-732-3822. Estamos refiriéndonos a todos aquellos que carecen de un seguro de salud o que tienen alguna dificultad con el mismo. Reitero el teléfono, dado que estarán abiertos las 24 horas del día prestando ese servicio para suministrar el seguro Senasa. El teléfono es 809-732-3822. Y dice, sin importar el plan que tenga, nosotros cuidaremos de ti. Mira, yo una de las cosas que aprendí en uno de los casos que cubrí de una persona que lamentablemente cayó al mar y murió, es tener una tijera en la guantera de mi vehículo. ¿Por qué? Porque se habla de que mucha gente, tú sabes que cuando el vehículo se impacta, el cinturón no responde. Entonces, a veces no responde. Entonces, recuerdo una historia de un muchacho jovencito que vino, vivía en Estados Unidos y no hace muchos años, hace menos de 10 años. Vino de vacaciones aquí, tuvieron un accidente, cayeron al mar, ahí en Huibia, si mal no recuerdo, en el malecón. Y él se ahogó porque no pudo zafarse, sabiendo nadar, no pudo zafarse el cinturón y se ahogó. Entonces, por eso, y ahora que veo una tijera ahí en el botiquín de Senasa, recuerdo que yo a partir de ahí tengo una tijera en la guantera de mi vehículo. Y ojalá y todo el mundo lo tenga, porque tú no sabes en el momento en que se te va a ofrecer la necesidad de cortar el cinturón de seguridad para poder salvar tu vida. Entonces, todas las medidas que uno pueda tomar para sobrevivir, para estar bien, para que esta Semana Santa sea una Semana Santa de alegría y que todos regresemos bien, hay que tomarlas. Sobre todo, no tome alcohol si usted va a tomar el volante. Mira, hay una encuesta. No, pero además si va a tomar alcohol, ¿por qué la mayoría tomamos alcohol? No, pero yo si no tomo el volante. Si no tomo el volante. No, no, pero voy a decir eso, no, voy para allá. Mira, pero si va a tomar alcohol ya fuera del volante, serciórese de que sea un alcohol que ha sido producido industrialmente o correctamente. No tome cualquier alcohol por desesperación. Sí, pero cero alcohol con el volante. Ni el alterado ni el no alterado no va con el volante. No, 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 eso es sine qua non. Mira, hablemos de una encuesta que salió en el día de hoy y que tiene a mucha gente así como si las elecciones fueran mañana. La encuesta Sondeos da a conocer los resultados de un levantamiento de información que hicieron, ahora buscó, bueno, en el mes de marzo, en este mes de marzo 2023, y dice, voto RD 2024, ¿quién opina usted que será el presidente de la República en el 2024? Luisa Menadera ahí saca un 52%, Leonel Fernández un 26%, Abel Martínez un 14%, Miguel Vargas Maldonado también fue medido y saca un 2%, Guillermo Moreno un 1%, Minuto Avares Mirabal un 1% y ninguno responde el 4%. Otra pregunta, si definitivamente Luis Abinader es el candidato a la presidencia de la República, usted seguramente lo votaría 47%, podría llegar a votarlo 9%, estoy indeciso 11%, quizás no vote por él 7%, nunca lo votaría 23% y no respondió 3%. No, porque yo no creo en esa encuesta. Entonces, mira, el 47% que dice que seguro votaría por el presidente Luis Abinader, si va a la reelección, ahí hay que buscarle todavía un 3% para llegar al 50% hay que buscar un 3%. Esa encuesta la hace el grupo Sondeos que tiene una editorial y tiene, déjame ver si te encuentro la ficha. Es que son tantos los intentos de encuestas de empresas y pseudoempresas. Porque la gente nada más cree en la encuesta que ellos. Pero bueno, déjame ya para terminar, tocar algunas preguntas más para ya dejarlo ahí. ¿Cómo votarían los peledeístas en una segunda vuelta donde los candidatos sean, ejemplo, Luis Abinader, 21% los peledeístas, Leonel Fernández, 74% los peledeístas. ¿Viste eso, Lenchi? ¿Viste eso? ¿Y si la segunda vuelta fuera entre Abel y Leonel? No lo miden eso, ya que estamos inventando, no lo miden. Es que esa no tiene posibilidad alguna. Mira, a propósito de segunda vuelta o de elecciones. Pero gracias a la gente de Sondeo por hacernos llegar su encuesta, usted... El escenario se va cuadrando, Eddie Olivares... Y van a salir muchas más encuestas. El PRM decidió, Fafa, escoger su candidato presidencial por primarias de padrón interno. Ya pusieron el método. Y de hecho, Eddie Olivares señaló, porque había el riesgo de que fuera por delegado. Eddie Olivares señaló que fue una sugerencia de Luis Abinader de que, como método democrático, que fue el mismo método bajo el cual él fue electo la primera vez como candidato, fuera seleccionado bajo primaria de padrón interno. Y, bueno, me parece bien. Nunca he estado de acuerdo en lo personal con primarias abiertas. Entiendo que distorsionan la esencia de lo que debe de ser un partido político. Que la selección de un candidato presidencial de un partido político, entiendo que debe ser competencia de sus miembros, o de sus miembros acreditados en los diferentes organismos, que si son delegados, que si es una convención interna, lo que fuera. Pero que sea por primarias de la totalidad del padrón interno es un buen ejemplo de democracia, coherente con la selección original y primaria que hizo de Luis Abinader el candidato en el 2018, me parece. Y bueno que el PRM se decantó por esa vía porque permite que sea menos traumática la selección de un candidato presidencial que, aunque se da por sentado y por seguro, siempre es bueno que las mayorías endocen esa aprobación. Oye, un dato. Las encuestas son una práctica de las campañas electorales. Pero creo que hay una situación actual que prevé un acontecimiento. Yo espero ver los juicios iniciales de los que están sometidos hoy. Yo quiero ver televisados los juicios de cómo se... Ah, pues tú le estás dando la razón a Francisco Javier. ¿Cómo? O pues tú le estás dando la razón al PLD diciendo que entonces tú estás mezclando políticas con juicatura. Ah, aguántate. Yo estoy esperando que efectivamente se produzcan los juicios para que la gente, viendo cómo fue eso, establezca una valoración. Esos números de hoy no hablan de la culpabilidad de los delincuentes ni de su infecto. Por eso mañana va a ser superior el respaldo que Luis merezca cuando la gente vea los desgraciados que han sido los que precedieron en el poder. ¡Súmero, gracias! Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. Sol 106.5